Buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 12 horas con 22 minutos de este día 26 de enero de 2016, daremos inicio a la tercera sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido, haga el pase de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la tercera sesión ordinaria de fecha 26 de enero de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Bahí Diapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. Haremos un receso en este momento. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por permanecer. Una vez que se ha instalado la sesión, esta tercera sesión ordinaria, pasamos al punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. Pregunto a mis compañeros si alguien desea hacer alguna modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para pedirle que se retire del orden del día el recurso de revisión 009 del 2016, por favor. Por favor, secretaria, tome nota que en el punto 21 del orden del día se retira el proyecto de resolución al recurso de revisión 9 de 2016 y se recorren los demás, se recorre la numeración. Muy bien. También, secretaria, vamos a agregar en asuntos generales un punto, en este caso ya 26.2, relativo a dos fechas de las próximas sesiones de este pleno para reagendar. Si no hay alguna otra modificación, pido a mis compañeros, si están de acuerdo, omitamos la lectura del orden del día que ha sido previamente enviada por la Secretaría Técnica y la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas al orden del día, retirando del mismo el recurso de revisión 009 y agregando un punto en asuntos generales, 26.2, para reagendar las fechas de sesiones de este pleno. Muy bien, gracias. Estamos así en el punto relativo a la aprobación del Acta Infoem OERD 2-2016, de fecha 19 de enero de 2016. Si están de acuerdo, también pregunto a mis compañeros si la podemos aprobar en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el Acta Infoem OERD 02-2016, de fecha 19 de enero de 2016. Gracias. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno y así es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1824 y 1825, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Nicolás Romero y el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya ha dado la lectura la comisionada Presidente y que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada. Comisionada informó que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1824 y 1825, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1829, 1832 y 1837, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Nicolás Romero, y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado con respecto del recurso 1832, modificar la respuesta en los recursos 1829 y 1837. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya ha dado lectura la… Comisionada Presidenta, que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. A favor, con opinión particular, apartándome del último párrafo del resolutivo segundo y del penúltimo párrafo del resolutivo tercero. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1829, 1832 y 1837, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. ¿Opinión? Ok. Ajá. Perdón, corrijo entonces, emitiendo voto particular el comisionado Luna. Voto particular, exacto. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1830, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Poder Legislativo, y proyecto en el cual la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Entiende el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Nada más para hacer un cambio en el resolutivo primero, y vamos a eliminar la viñeta que aparece en el resolutivo primero, y el complemento del párrafo va a ser, ordena que se entregue en versión pública el documento donde conste el informe de resultados de la cuenta pública de los 125 municipios de los años 2013 y 2014, en lo relativo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura. Perdón, perdón, sin versión pública. Hago otra vez la precisión. Se ordena que se entreguen los documentos donde conste el informe de resultados de la cuenta pública de los 125 municipios de 2013 y 2014, en lo relativo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura. Muy bien, secretaria, por favor, tome nota que con esta modificación propuesta por la propia comisionada ponente al resolutivo primero del proyecto de resolución al recurso de revisión 1830, los someta a votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1830 que remite la comisionada Zuleba Martínez Sánchez y con las precisiones hechas por ella misma. Comisionada Abahí. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor, con las modificaciones anunciadas. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por la ponente la resolución del recurso de revisión 1830, modificando la respuesta del Poder Legislativo. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1833 y 1835, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nicolás Romero. El comisionado ponente propone a este pleno con respecto del recurso número 1835 el sobreseimiento y respecto del recurso 1833 propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Solamente para proponer, si ustedes me lo permiten, realizar una modificación en el resolutivo segundo, en su último párrafo, en lugar del texto finalmente planteado de la declaratoria de inexistencia, quedaría en los siguientes términos. Muy bien, con esta modificación propuesta por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada Presidenta y que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abahí. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. Con voto particular, por el sentido del recurso, por el sentido del recurso mil ochocientos treinta y cinco, por favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, con las modificaciones expuestas por el ponente y emitiendo voto particular en lo que hace al recurso mil ochocientos treinta y cinco, el comisionado Javier Martínez Cruz, y en el sentido que ya fueron presentados los recursos en comento. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados mil ochocientos treinta y ocho, mil ochocientos treinta y nueve y mil ochocientos cuarenta y cuatro, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Nicolás Romero, proyecto en el cual el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya mencionados y que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada, Abahid. A favor. Comisionado, Luna. A favor, con voto particular, apartándome del último párrafo del presupuesto. Comisionada, Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, emitiendo voto particular, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del último párrafo del resolutivo segundo, la resolución de los recursos de revisión acumulados 1.838, 1.839 y 1.844, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1.841, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto de la Secretaría General de Gobierno, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, quiero proponer también a mis compañeros una modificación en el resolutivo segundo y, por supuesto, atendiendo a los muy valiosos comentarios de los trabajos que realizamos en prepleno y quedaría en este sentido. Se ordena la entrega vía CYMEX de la siguiente documentación en versión pública y el apartado relativo al formato único de movimientos de personal del alta de la particular, en el que conste su ingreso en el Gobierno del Estado de México, de ser el caso el correspondiente al 1 de enero de 2009. Con esta precisión, si no hay algún otro comentario, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1841 que remite la comisionada Presidente con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionada Abahid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor, con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1841 con las modificaciones expuestas, modificando la respuesta de la Secretaría General de Gobierno. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1847 remitido por la comisionada Eva Abahid Yapur respecto del municipio de Nicolás Romero y proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta. A favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1847 que remite la comisionada Eva Abahid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionadas, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1847 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1858 que ha remitido a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Catepec de Morelos. En este proyecto, el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. También, si ustedes me lo permiten, quiero realizar una modificación al resultivo originalmente planteado. Es el segundo. En lugar de que tenga tres viñetas, quedaría con una sola viñeta y dos incisos en los siguientes términos. El contrato de la obra, rehabilitación y embellecimiento del kiosco de San Agustín, primera sección, así como sus anexos, incluyendo entre ellos, inciso A, los términos de referencia para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación en su modalidad de invitación restringida de la obra correspondiente a la rehabilitación y embellecimiento del kiosco de San Agustín, primera sección, inciso B, los indicadores, objetivos y o metas que se pretenden satisfacer con la mencionada. Gracias, comisionado. Tomando en cuenta esta modificación que realiza el propio comisionado ponente en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1858, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, y con las modificaciones hechas por él mismo. Comisionada Bahí. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1858, con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del municipio de Catepec de Morelos. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1867, remitido por la comisionada Eva Abayt Yapur, respecto del municipio de Catepec de Morelos. En este proyecto, la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1867, que remite la comisionada Eva Abayt Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1867, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1873, que ha remitido a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz, y proyecto en el cual el comisionado propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. También, si me lo permiten, respetuosamente solicito modificar en el resolutivo segundo la viñeta para quedar en los siguientes términos. Licencia de construcción. Licencias de construcción referidas en el considerando cuarto y documento donde acredite el pago de los derechos para sus derechos. Muy bien. Gracias, comisionado. Tomando en cuenta esta propuesta del propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación. Y hay que tomar la nota que la propuesta es de modificar el resolutivo segundo. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1873, con las modificaciones expuestas por el propio ponente, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Bahí. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas por el ponente la resolución del recurso de revisión 1873, modificando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1875, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, en este caso la comisionada ponente propone el sobreseguimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1875, que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Vahid. A favor. Comisionado Luna. A favor, con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1875, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y sobreseguiendo dicho medio de impugnación. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1882, remitido por la comisionada Eva Abahid Yapur respecto de la Secretaría General de Gobierno. En este caso, la comisionada ponente propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1882, que remite la comisionada Eva Abahid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1882, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1884, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Naucalpan de Juárez y proyecto en el cual el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Solamente para agregar en el resolutivo segundo, después de versión pública y datos abiertos, vía el Saimes, por favor. Con esta modificación propuesta por el propio comisionado ponente en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1884 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Bahí. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor, con la modificación anunciada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1884 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1885 que ha remitido a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1885 que ha remitido a la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1885 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1895, también remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Catepec de Morelos y proyecto en el cual la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1895 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1895 confirmando la respuesta del municipio de Catepec de Morelos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1908 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del poder legislativo, proyecto en el cual el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1908 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1908 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y sobreseguiendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 6 de 2016 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Secretaría de Infraestructura y proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 6 de 2016 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 6 de 2016 confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 22 de 2016 remitido por la comisionada Eva Bayt Yapur respecto del municipio de Jalatlaco proponiendo el sobreseguimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 22 de 2016 que remite la comisionada Eva Bayt Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada. Comisionada se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 22 de 2016 sobreseguiendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 32 de 2016 remitido por la comisionada Eva Bayt Yapur respecto del municipio de Nezahualcóyotl proponiendo la comisionada ponente revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias comisionada Presidenta con y atendiendo a los comentarios que me hacen mis compañeros modificaría el resolutivo segundo en el numeral 3. El numeral 3 se eliminaría y el segundo quedaría de la siguiente manera. El acuerdo de clasificación que emita su comité de información y que el sujeto obligado ha de notificar al recurrente. Gracias. Con esta modificación que propone la propia comisionada ponente en el resolutivo segundo. Por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 32 de 2016 que remite la comisionada Eva Bayt Yapur y con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con la modificación, señora. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 32 de 2016 con las modificaciones hechas por la ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 39 de 2016 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad y proyecto en el cual el comisionado propone el desechamiento. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 39 de 2016 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Evaí. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 39 de 2016 desechando el mismo. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, daré lectura a cada uno de los recursos de revisión respecto de los cuales en este bloque presentamos proyectos de resolución. El recurso 1831 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Tlatlaya que al tratarse de negativa propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. Los recursos acumulados 1855, 1856 y 1857, proyecto remitido por la comisionada Eva Abahid Yapur respecto del municipio de Coyotepec, también al ser negativa propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 1903, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nicolás Romero, también al ser negativa el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. Estos son todos los proyectos de resolución a los recursos que he enlistado y pregunto a mis compañeros si desean separar alguno para su análisis. Y al no ser así, por favor secretaria, tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abahid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. Con todos los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta. Comisionada Presidenta. A favor. Perdón. Comisionada. Comisionada al informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos de… las resoluciones de los recursos de revisión 1831, la resolución de recursos de revisión acumulados 1855, 1856, 1857 y la resolución del recurso de revisión 1903. y en todos, al ser negativas, se ordena la entrega de información. Gracias. Hemos llegado al punto 25 del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, tengase por presentados. Así, el último punto referente a asuntos generales, el 26.1, respecto de la aprobación por parte de este Pleno de la acumulación de los recursos de revisión que le pido que en este momento él liste. Sí, comisionada. Comisionados, pongo a su consideración la propuesta de acumulación de recursos de revisión. En primer término, se acumularía el recurso de revisión número 64 a los recursos de revisión previamente acumulados en la segunda sesión ordinaria, que son los números 56, 57 y 58 y en este caso acumularía a todos ellos la comisionada Josefina Román Vergara. En el segundo propuesta de acumulación de recursos de revisión se encuentran los números 65, 66, 67, 68 y 69 que acumularía la comisionada Solema Martínez Sánchez. Serían todos comisionados. En ese sentido, si pudieran emitir su voto de manera económica. Gracias. Comisionada, en esa virtud se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión ya enlistados. Muy bien. El último punto listado en asuntos generales es relativo a las fechas de las próximas sesiones. En principio, la que está programada y aprobada en el calendario para el 3 de febrero, estaríamos realizándola al día siguiente, 4 de febrero, en virtud de que hemos recibido comunicación convocatoria por parte del Senado para participar en un foro relacionado con la próxima ley general de archivos. Así también, en este punto del orden del día, propongo a mis compañeros aprobar que la siguiente sesión que está contemplada en el calendario, ya aprobado para el 9 de febrero también de este año, podamos realizarla al siguiente día, 10 de febrero, toda vez que en esa fecha hemos acordado realizar un evento en el marco del día de Internet Seguro, el mismo 9 de febrero y del 28 de enero en relación con protección de datos personales. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros, lo aprobemos en esos términos. Comisionado, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de fechas de las sesiones programadas conforme al calendario aprobado, quedando de la siguiente manera. La sesión programada para el 3 de febrero se realizaría el 4 de febrero de este año y la sesión programada para el 9 de febrero se realizaría el 10 de febrero y esto derivado de la justificación que ya he hecho mención. Muy bien, muchas gracias. Entonces, siendo las 15 horas con 3 minutos de este día, 26 de enero de 2016, damos por concluida esta tercera sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos.